Muy buenos días, vamos a aprovechar unos minutos para algunas preguntas. El doctor no nos puede acompañar, así que voy a asumir la moderación. Si hay una pregunta del público... Doctor, ¿tenemos un micro en la sala o es así a capela? Sí, hay que ir a la doctora. Bueno, a los doctores felicitarlos por tan maravillosas exponencias y básicamente interesantes todos los datos que nos comparten. Quisiera preguntar, en las pacientes cuando se hace transferencia embrionaria en ciclo natural, ¿hay un tope o techo máximo de progesterona para poder nosotros transferir? ¿O un valor mínimo para nosotros poder ordenar descongelación y transferencia? ¿Existe un valor como tal antes de transferir? Miguel Ángel. Hola, ¿se me oye? Perfecto, se te escucha muy bien. Perfecto. No, no tenemos ese tipo. El tope por encima no lo tenemos. La progesterona, en caso de duda, siempre más vale que sobre que falte. En los trabajos, sobre todo hechos por Sofía Ayoti, que trabaja en nuestro grupo, que antes trabajaba con Decheus, ahí se ve que la progesterona en todos los rangos superiores no tiene problema. En cuanto al rango inferior para no descongelar, lo que se ha visto es que, sobre todo lo que cambia, es más que la tasa de gestación, es la tasa de aborto posterior. Nosotros, de todas maneras, por precaución, y como sabemos que, bueno, ya lo hemos hablado antes, que los embriones congelados nos estropean, en valores por debajo de 5, perdón, en nuestra clínica, no transferimos y volvemos a repetir el ciclo, modificando la pauta de progesterona para llegar a valores superiores. Doctor Manzul. Bueno, primero que nada, felicitarlos a todos, y sobre todo a Miguel Ángel, porque la charla es brillante y adscribo plenamente a tus conclusiones. En nuestra práctica, yo, más del 80% de los ciclos de transferencias son congelados y en ciclo natural modificado. Y nos ha dado una gran movilidad para evitar transferencias en días domingos, en días festivos, porque tal como tú dices, podemos gatillar con HCG ya desde los 15 milímetros con un buen endometrio. La pregunta es, ¿qué haces con esa paciente añosa, perdón la expresión, pero de más de 40 años, que aún no está en falla ovárica y que es oligoagulatoria? Nosotros estamos, en alguna de esas pacientes, estimulándole la ovulación, incluso con letrosol, algo bajo, para hacerla ovular, porque como tú dices, son el grupo de mayor riesgo de desarrollar síndrome hipertensivo. Gracias. Completamente de acuerdo. Nosotros no utilizamos inductores de ovulación, Mansur, pero siempre intentamos, y se presenta el estudio reciente, que es de ahora de ASHRAE, en el cual en mujeres añosas se tenían las mismas tasas de gestación en ciclo natural que en ciclo sustitutivo. Por lo tanto, nuestra táctica o nuestra estrategia es siempre intentar el ciclo natural. Si vemos que no podemos, eso lo explicamos a la mujer, porque siempre explicar lo de la cancelación antes de empezar un ciclo, es súper importante. O sea, la tienes que tener contigo. Si en mitad del ciclo le cancelas el ciclo, le vas a intentar fatal. Pero si tú se lo adviertes y le explicas lo de los estados hipertensivos, lo entienden. Lo entienden y es lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros también, a todas las mujeres añosas, perdón por la expresión, pero evidentemente también lo hacemos, porque son las que más se van a beneficiar. Creo que la vitrificación nos ha dado estas tasas de gestación increíbles. La transferencia han congelado también, pero ahora, ya que tenemos selección de embrión único para disminuir los riesgos, la vitrificación, el siguiente paso es lo que estamos haciendo, creo que ya que sí todos los grupos, que es transferir el ciclo natural o natural modificado. El natural, yo, en mi opinión, es súper duro. Es muy duro para el ginecólogo y muy duro para la paciente. Pero el natural modificado es que es muy amigable y te evitas los domingos, te evitas los sábados. Es bastante, bastante fácil de realizar. Y una pequeña pregunta era, en los pacientes que tienen progesterona por debajo de 5, ¿qué experiencia tienen con el uso de Prolutex o progesterona inyectable? Correcto, nosotros lo hacemos habitualmente y la rescatamos con progesterona. Con progesterona inyectada. De hecho, aquí tenemos al doctor Escudero que ha hecho tráfico con él de progesterona para recuperar algunas progesteronas en Perú. Y es una práctica que él la vio que la hacíamos allí en España y la hacemos habitualmente. Síguenos la recupera y hace que haya menos tasas de aborto. Creemos que, y de hecho ya estamos empezando, pero no tengo los datos, que también se puede recuperar en estos ciclos con, sobre todo en las pacientes que hacemos a ciclo natural y no hemos llegado a ese mínimo, creo que lo podemos rescatar también con progesterona vaginal, ¿vale? No solo con inyectable. O sea, que aún podemos hacer el protocolo más amigable. Las pacientes que han hecho ciclo natural, nosotros en el ciclo natural modificado no damos progesterona, no damos suplementación de progesterona y las rescatábamos, como bien me has preguntado, con Prolutex, pero ahora estamos rescatando a un grupo con solo progesterona intravaginal y estamos llegando a recuperarlas. Hola, buenas. Justo, este... Ah, perdón. Tenía un paciente ya añosa, 44 años, pero desea un ciclo natural verdadero, ¿no? Yo sé que es bien complejo el dosaje. ¿En qué momento se recomienda empezar el dosaje? ¿Con qué frecuencia? En una paciente de 44 años va a ser una odisea, una auténtica odisea. Por ejemplo, yo en las pacientes con esa edad, ¿qué? Para que veas el SIP, ¿vale? Que hago ciclo natural para conseguir un solo gocito para fertilizar, yo las gatillo con 15 milímetros para recaptar el óvulo. No me espero a más tamaño. No tengo experiencia, pero en esas mujeres, tú quieres hacer un ciclo natural con 44 años y tiene una disovulación, si yo habitualmente para un ciclo natural empiezo a dosar las hormonas a partir de 15 milímetros, me adelantaría. Me adelantaría los 15 milímetros en estas pacientes. Probablemente 13, sí, dos días antes. Probablemente, sí. Hola, Miguel Ángel. Fernando Añuspiller, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Miguel Ángel, te cuento una manera diferente de preparar el endometrio con ciclo natural que acabamos de mandar a ESRE. Es una experiencia que ya tiene algunos años. Samuel Sánchez Ribeiro de IBI Portugal también lo está haciendo. No sé si también manda ahora a ESRE o no. Que es, le seguimos un folículo hasta que llega, solo ecografías, hasta que llega a sus 16, 18 milímetros. Cuando ese folículo está en 16, 18 milímetros, le medimos progesterona y estradiol. Y si está correcta, empezamos con progesterona. Cinco días más tarde, seis días más tarde, transferencia. Es el ciclo natural más natural que existe. La tasa de gestación es bastante, bueno, es bastante, es un pelín por encima de lo que sería un ciclo artificial. Y la tasa de aborto es todavía un poquito menor. Hay más maneras de preparar el ciclo. Lo que tú me estás comentando, me acuerdo que yo hace muchos años, en el centro que trabajaba con el doctor Brasesco, una persona que quiero mucho y, bueno, parte de lo que estoy hoy aquí es gracias a él, me ayudó mucho en mis inicios. Él los hacía así, él esperaba ciclo natural y cuando veía ya que el endómetro tenía 6 o 7 milímetros, le ponía progesterona y hacía. De hecho, por la cabeza natural, 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 si no es progesterona ya no es natural. Por eso te decía, no por criticar tu ciclo, sino que ya no es natural, estoy poniendo progesterona. Falta por elucidar si la progesterona es lo que te hablaba, en el ciclo natural o en el ciclo natural modificado va a modificar las tasas. Yo soy más partidario de un ciclo natural que sea natural. ¿Vale? Hasta que no se demuestre que la progesterona me va a aumentar más, aunque también os digo que la progesterona en exceso no es ningún problema, a mí el ciclo natural modificado me gusta porque es que no le das absolutamente nada a la mujer al no ser que tengas ese problema. Pero es otra manera de prepararlos, Fernando, claro que sí, es otra manera de preparar los ciclos perfecta. Y ya te digo, así yo lo hacía por lo menos hace 15 años y se quedaban embarazadas las mujeres, me acuerdo que decíamos transferencia en día más 3, por supuesto que sí. Nos queda tiempo por una pregunta más. Quería preguntarle, doctor Papier, tú que haces estas encuestas y conversas mucho con los médicos, en general mencionabas que el estudio genético preimplantacional es como algo que todo el mundo estaría de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando la paciente tiene 38 años, porque Fernando hablaba de 35, vamos a quedarnos en 38, y tiene un solo embrión? ¿Vale la pena analizarlo o es mejor transferirlo? Y la pregunta va para los tres y creo que esto es importante para la audiencia. ¿Qué es lo que ustedes han visto en el tiempo que verdaderamente resulta mejor? Mira, en líneas generales, en las encuestas cuando preguntamos si el PGT tiene que ser de rutina en todos los pacientes, la mayoría de los médicos contestaron que no. Desde el lado de los médicos. Ahora, desde el punto de vista de los pacientes y de los derechos de los pacientes, yo entiendo que el médico tiene que ofrecer todo lo que hay disponible y no pensar que el paciente va a rechazar una u otra, en este caso, un PGT. Obviamente que realizar un PGT en un solo embrión pareciera, a mi entender, que costo-beneficio no estaría bien, pero yo creo que siempre hay que ofrecerlo. Es decir, hoy los pacientes tienen acceso a la información, tienen el derecho a esa información y hay que ser objetivos. Yo creo que los pacientes, al menos que manejamos nosotros en nuestro ámbito, tienen un nivel de conocimiento igual o mayor que los médicos y podemos comunicarnos de esta manera como nos comunicamos entre los médicos. con lo cual hay que informar de manera objetiva y que ellos deciden. Y en este caso también. Doctor, Cristio. Bueno, si un poco comparto la opinión de Sergio. Yo creo que el caso se tiene que individualizar. O sea, que con un embrión si el resultado no lo vas a cambiar con el PGTA, es decir, si el embrión es el ploide pues va a implantar como sin PGTA, ¿no? Tenía ese 50% de posibilidades. Es decir, el pronóstico no lo vas a cambiar. Pero si individualizamos el caso y por ejemplo es una paciente que ya ha tenido ese tipo de ciclos previos y si ha llegado a tener un embrión se lo ha transferido y no se ha quedado o peor aún se ha quedado y ha abortado porque tenía un embrión neoproide pues entiendo yo que en esos casos sí valdría la pena corroborar antes si es que el embrión es un neoproide para en este caso minimizarle riesgos como puede ser un aborto. Yo lo decía básicamente por lo que es el time to pregnancy, ¿no? O sea, si le ponemos un embrión y la señora se embaraza y luego tiene un aborto entonces nos vamos a pasar de 38 a casi 39 porque van a ser 6 meses y en esta edad que es tan complicada ahí es donde venía un poco la pregunta. ¿Para terminar? Porque estamos ahí con dos temas. El primero es como dice Sergio la paciente tiene derecho a que se lo ofrezca y tiene derecho ella a elegir si se lo quiere hacer o no. Independientemente del costo que ella va a saber si le conviene o no le conviene en términos económicos. El siguiente tema es bueno, tengo frente a mí una paciente de 38 años que no tiene ningún hijo y tiene un solo embrión. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Diagnosticar ese embrión y transferirla o proponerle tener más embriones para planificar su familia? Nosotros normalmente a esa paciente le decimos te recomiendo que no hagas nada con este embrión lo guardamos lo biopsiamos no lo diagnosticamos y te proponemos generar más embriones para hacer una planificación familiar para tener por lo menos dos o tres embriones para, como te decía planificar su familia y en ese caso sí, siempre te va a convenir hacer PGD. Muchas gracias, doctores. ¿Puedo hablar? Sí, Miguel Ángel. Disculparme porque me he conectado tarde y no he oído la charla de Sergio y de Fernando a los dos y en particular a Sergio un abrazo muy grande deciros que a mí me parece que no podemos ser categóricos en ningún momento otra cosa es cuando hablamos científicamente y tú defendes tu posición científica y ahí bueno, has de ser categórico como dos astrónomos que defienden dónde está una estrella a lo mejor están a 100.000 años luz de una de la otra pues lo mismo pasa a veces en PGTA PGTA no congelar no congelar luego sentarte delante del paciente y creo que todos los approach que habéis comentado son válidos porque al final hemos de personalizar y aquí el paciente en aquel momento tiene su idosincrasia o sea que no creo que tengamos ni que a todo el mundo hacerle PGTA ni a todo el mundo que no pero globalmente parece que nos queda a todos claro que si esto no costara nada probablemente a todos los pacientes le haríamos PGTA porque somos mucho más certeros y a nadie le gusta pasar por un fracaso ni a mí como clínico ni al paciente como paciente entonces la aplicación del PGTA yo creo que cada vez más es más más extensiva por todo el mundo yo creo que en todas nuestras clínicas año tras año aumentamos el porcentaje de pacientes con PGTA y sea uno o sean varios yo voy en la estrategia de Fernando a mí me gusta muchísimo la estrategia de acumular embriones para ya tener planificado su futuro además y sobre todo para cuando me pongo a transferir sé que si tengo embriones de oploides entre dos y seguro tres intentos que hay muy pocas pacientes que no se me hayan quedado embarazadas todos sabéis que con embriones de oploides se acaba se va acabando este problema de las pacientes que no embarazaba que no se me ayude que no se me ayude